Tenemos el siguiente ejercicio en el cual nos dice Factorice la siguiente expresión x al cuadrado más 3x más 1 todo eso elevado al cuadrado menos 6x al cuadrado menos 18x menos 1 e indique la suma de sus factores primos Bueno, acá tenemos entonces las alternativas Bueno, vamos a nosotros a factorizar obviamente esa expresión en la cual vamos a tener x al cuadrado más 3x más 1 todo eso elevado al cuadrado Bueno, acá no hay ningún problema El término va a ser acá, cuando tengamos menos 6x al cuadrado menos 18x Y bueno, acá yo le voy a agregar un valor más para que se pueda factorizar con estas tres expresiones Le voy a poner menos 6 ¿Ya? Bueno, de esta manera yo pueda agrupar estos tres y factorizar una cantidad numérica constante Bueno, obviamente que si yo le he restado 6 tengo que sumarle 6 Eso ya es ahora Ya, perfecto Y luego menos 1, bueno Bueno, sigue por acá, menos 1 Solamente le he restado 6 y le he sumado 6 La intención ya vas a verla ahora porque Bueno, esto acá es x al cuadrado más 3x más 1 Todo eso es de 1 al cuadrado Sigue siendo Acá sería Menos Bueno, cada uno de ellos Tiene un valor menos 6 para poder factorizarse Entonces, le voy a factorizar menos 6 A la hora que yo le factorice menos 6 Menos 6 entre menos 6 Sería 1 Sería solamente x al cuadrado Menos 18 entre menos 6 Sería 3 positivo Más 3x Y luego menos 6 entre menos 6 Sería más 1 positivo Claro Y acá sería más 5, ¿no? Por supuesto Bueno, date en cuenta que tenemos acá la misma expresión que aquí O sea, quiere decir que En este caso Se podría hacer un cambio de variable Bueno, entonces Si Profesor Hacemos un cambio De variable Mi cambio de variable me sugiere que Este x al cuadrado Más 3x Más 1 Lo iguale a otra expresión Le voy a poner una igualdad a x ¿Está bien? Entonces Si yo le pongo la igualdad a m Ya obviamente no estoy trabajando Como de esto Si no estaría trabajando con m Sería esto M al cuadrado Luego menos 6m ¿No? Porque es m Más 5 Bien, ahora lo que voy a hacer Es factorizarlo por apas simple Lo voy a poner acá Obviamente m por m Es m al cuadrado Y acá 5 por 1 Es 5 Bueno, signos ¿No? Tienes iguales Menos por menos Te da más Al multiplicar en aspa Obviamente el resultado Tiene que salir del medio Vamos a ver si es así Menos 5 por m Menos 5 por m Menos 5m Menos 1 por m Menos 1m Luego procedo A sumar Y bueno, me voy con la sorpresa De que me da Menos 6m Y esto Señoras y señores Es igualito Lo que está acá O sea ¿Qué quiere decir Profesor? Quiere decir que es correcta Es correcta Esta expresión O sea En otras palabras Toda esta expresión Corresponde A ser igual Aquí profesor Corresponde a ser igual A m Menos 5 Por m Menos 1 Ah, ya no lo he pasado Perfecto Si lo reemplazamos Si lo reemplazamos Vamos a tener Que en vez de Obviamente esta expresión Voy a tener M Pues no O sea M vale X al cuadrado Más 3x más 1 Lo puedo reemplazar Ah, profe Entonces sería M Ah, bueno M se reemplaza X al cuadrado Más 3x Más 1 Y esto Obviamente Le resto 5 Bueno Porque así Que dice la expresión Y acá en vez de M Le voy a poner También igual Este valor Es X al cuadrado Más 3x Más 1 Y obviamente Está restado Por Menos 1 Ya, entonces Este más 1 Que quedó acá Con el menos 1 Claro Que sí Se va a eliminar ¿No? Por supuesto Acá se elimina Acá sería X al cuadrado Más 3x 1 menos 5 Menos 4 ¿No? Claro Por supuesto Y esto Por Acá solamente es X al cuadrado Más 3x Bueno Déjame decirte Que ambos Son Eh Sigue siendo Productos En este caso Factores Que se pueden Seguir factorizando O sea No son factores primos Ni uno de los dos Este acá Se factoriza Por aspa simple Y lo voy a factorizar Por acá Más o menos Para que lo puedan ver Sería entonces X al cuadrado Profesor Más 3x Menos 4 Lo factorizo ¿Cómo sería la focalización Profesor? Fácil Acá sería X por X X al cuadrado Y acá 4 por 1 4 A este pone más Y a este pone menos El detalle es que Multiplicarlo en aspa Si yo lo multiplico en aspa Me tiene que salir Lo mismo ¿Cómo es eso? Claro Acá X por más 4 Sale más 4x X por menos 1 Sale menos 1x Y si yo procedo a sumar Esto me va a salir Más 3x Y señores y señores Esto de acá Me da lo que está ahí Con el mismo Profesor Entonces Obviamente La focalización De este profesor Sería X más 4 Por X menos 1 Perfecto X más 4 Por X Menos 1 Es la factorización Obviamente De esta Expresión Ahora voy a factorizar Esta expresión Obviamente Que acá En ambos Se puede Extraer el X Entonces Le voy a extraer el X Yo voy a poner más Ya profesor Si le traigo el X Sería X al cuadrado Entre X Es X Bueno 3x entre X Se va del X Y se queda 3 Y bueno Señores y señores Dejame decirles Que esta de acá Sería La factorización De esto Lo que está Antiguo Esta de acá Está recontra Sensibilización ¿Qué es lo que nos dice el profesor? E indique la suma De esos factores primos O sea Estos cuatro factores primos Los voy a tener que sumar Sería entonces El profesor X Digo entonces Por lo tanto Voy a poner Por lo tanto X más cuatro Más X menos uno Más X más tres Más X Sería la suma De los factores primos Bueno acá Se agarra ¿No? X más X Más X Y más X Sería Cuatro X Luego Cuatro menos uno Tres Tres más tres Seis Más seis Sacar de mitad A mitad Sacar de suma A cada uno Y sería Dos por Dos X Más tres Claro Es decir Llego señorita Y señorita Eso acá Déjame decirte Es la respuesta De nuestro problema Obviamente La clave Es la A De animal No nada De eso Parece muy sencillo Como todas Y como debe ser Cien Tres más